San Antón Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón De Remedir a Santana, de la playa a la cantera Todos vivimos contentos, arriba de nuestra plena Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón El portero ya conoce, esto que se daba plena Aquí llevamos adentro, el ritmo de nuestra plena Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón Y tenemos alegría, salida de agua serena Y comemos la sandía, hay compadre, nuestra plena Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón El portero ya conoce, esto que se daba plena Aquí llevamos adentro, el ritmo de nuestra plena Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón Y tenemos alegría, salida de agua serena Y comemos la sandía, hay compadre, nuestra plena Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón Hay plena, plenita, plena, plena de mi corazón Porque te llevo en mis penas, hay plena de San Antón Y comemos realmente даже nunca Nada menos hermosis Lo que más me da, en mis penas, lo que más me da 죄송ó porque te llevo en mis penas, hay plena de paz Y comemos que te llevo en mis penas, franchir, guber el corazón Y comemos que te llevo en mis penas, hay plena de estar Y conmeme todo algo, en mis penas, por finто irás Y conmeme todo a mis penas Y conmeme todo a mis penas, no ira un poco Y conmeme todo a mi nigra de San Antón Y conmeme todo a mi corazón Y conmeme todo a mi corazón DeberirdiΓiendo principal, espressione y mi corazón Gracias.